Hola amigos, bienvenidos a Castorino y estamos hoy para echarle un vistazo a la Constellation Andromeda. Como sabéis hay varias versiones de la misma nave, tenemos la Andromeda, la Áquila, la Fénix y la Taurus, que sería un poquito parecida a las anteriores. La primera que vemos y la que vamos a ver hoy es la Andromeda, digamos que es como si fuera de todas ellas la multifunción, la que vale un poquito para todo, que os puede dar un poco de versatilidad en tema de trabajos. Luego tenemos la Taurus, que es más o menos igual, pero tiene una valla de carga mucho más larga y está dedicada al transporte, para comercio y todo eso. Luego la siguiente que nos enseñan sería la Fénix, que está dedicada más al turismo de lujo y todo eso, como veremos más adelante en sus interiores, y es un poquito para eso, para disfrutar de los viajes. Y por último tenemos la Áquila, que se diferencia un poquito en el morro y que está dedicada a la exploración. Como vemos todos los morros son parecidos, salvo el de la Áquila, que era un poquito más redondeados, y el de la Taurus, Andromeda y Fénix es un poco más alargado, afilado en tema de cristal. Los interiores también, redondeado el de la Áquila, el de la Fénix es un poquito más lujoso. Luego tenemos la Andromeda como más estructural, más espacial. Y los interiores también son modificables, como podéis ver, podemos incluir desde camas hasta mesas, un montón de cosas diferentes. Todas tienen una valla central, digamos. La Andromeda es un poquito de carga, un tamaño medio, por decirlo de alguna manera. La Taurus es mucho más largo, os puede dar mucho más en cuanto a tema de transporte de mercancías. Y la Fénix, como podéis ver en pantalla, es ya más lujoso, dedicado a eso. Vemos que tienen hasta jacuzzi, acabados de madera, todo muy limpio, pulcro. O sea que si os queréis dedicar al lujo, turismo y viajes espaciales en cuanto a tema de negocios, os puede ser muy buena esta nave. Vamos a pasar al mapa 3D y al hangar para ver un poquito más a fondo la Andromeda. Pues aquí estamos con la Constellation Andromeda en modelo 3D, como podéis ver aquí en pantalla. Esta es la personalización de lo que es la nave. Podéis acceder al panel desde la Arena Commander. Y aquí podemos ver todas las armas que lleva. Así se ve de una manera más, digamos, mejor, ¿no? Con respecto a lo que es el hangar. Luego echaremos un vistazo al hangar para ver lo real, pero así podemos ver qué lleva puesto exactamente. Bueno, vemos que tiene en la parte superior dos cañones, cañones de láser bastante grandes, debo decir. Son de tamaño 4, con un soporte de 5. Ya sabéis que para poder poner un arma el soporte tiene que ser un nivel superior, porque si no nos deja ponerlo. Luego tenemos por aquí un soporte de misiles en los que van todos aquí añadidos, en estos laterales, tanto aquí como aquí. Tenemos cañones inferiores en lo que es la especie de alas de propulsores inferiores. También tenemos otros, o sea que lleva dos superiores y dos inferiores. En la parte central también tenemos los soportes para los misiles, que los veremos. Estos se ven dentro de la nave, están en la bahía de cargo. Y la verdad es que lleva un montón de ellos para darle carga a la propia nave. Y en la parte frontal vemos dos torres. Tiene una torreta superior y otra inferior. Por lo que ves, está bastante bien armada. Son cañones muy potentes estos de aquí. Y las torretas tienen un giro de 360 grados y también hacen bastante daño, la verdad. Esto con un par de, digamos que de balísticos bien puestos, con mucha puntería, os puede venir muy bien. Tamaño bueno, buen armamento. Vamos a proceder ahora al hangar. Vamos a ir al hangar y vemos un poquito su tamaño real. Y aquí estamos en el hangar. Un hangar bien iluminado, por supuesto. Y vamos a ver... Uy, que me he caído. Vamos a ver qué trae esta nave por dentro. Repito, no lo sé todo de esta nave. Así que seguramente me salten muchos detalles. Pero iremos hablando. Os recomiendo también que veáis el trailer de la propia nave. Digamos, el vídeo que tienen en la página oficial. Porque está gracioso y os puedo dar una idea de lo que puede ser esta nave. Bien, este es el modelo Andromeda. Como decíamos antes, que hay varias versiones. Como veis, vemos el morro afilado, que recuerda bastante a una aurora. Tenemos en la parte inferior la torreta, que parece retráctil. O lo es, pero probablemente que se pueda recoger y cerrar los paneles. Aunque aquí siempre lo vamos a ver abierto. Por la parte delantera vemos que levita. Y solo tiene patas traseras. Supongo que será rollo por tema de peso de los, digamos, propulsores traseros que se mantenga así nivelada. Pero bueno, me gusta pensar también que tiene una especie de limitación por la parte delantera. En el comercial, que se ve en la página, se ven estas escotillas abiertas. Y seguramente si hagáis pruebas de vuelo, las veréis abiertas también. En el modo aterrizaje, pues se abren. Y tiene una especie de, como de ventiladores, lo que es dentro de estas cajitas. Y hace como destabilizador para su aterrizaje. En la parte de abajo vemos también el acceso a la propia nave. Por aquí, por esta especie de ascensor, si soy capaz de que se abra. Porque a veces estas cosas ya sabéis cómo van. Y aún están con muchas pruebas. Entonces no funciona, quizás no funciona como debería. Vale, ahí está. Se abre. Vamos a ir abriendo la parte trasera. Esto es, digamos, la bahía de carga. Que también se puede abrir. O lo podemos intentar, por supuesto. ¿A qué? Vale. Abrimos ahí. La vamos a dejar abierta también. Así vemos todas las opciones. Aquí vemos más compuertas que llevan los ventiladores. Y aquí vemos el Merlin. De las naves es la única que tiene actualmente una nave. Digamos de scout, de investigación. ¿Para qué le pasa esto? Vale. Bastante pequeñita. No funciona el acoplamiento todavía, pero desde la parte interior podremos acceder a ella, soltarla y ir a hacer una especie de vista rápida con un compañero. Así nos puede hacer de avanzadilla. Está bastante bien. Está interesante. Las otras naves llevan otros sistemas, otras naves. Incluso la Fenix llevaría un modelo mejorado de la Merlin. Pero bueno, está bastante bien como nave. Digamos que os puede dar un plus. A lo que es el movimiento de todo esto. Os podéis dejar aparcada la grande y la podéis llevar por ahí. Vemos los propulsores de buen tamaño. Dos inferiores y un poquito más grande la parte superior. Que le da un toque agresivo en la parte trasera. Tiene un buen sistema de aterrizaje. Como veis, unos biseles. Hay unas patas enormes. Y vemos aquí la valla de cargo. No es de las más grandes porque la Taurus es más grande todavía que esta. Lleva una valla de carga mucho más larga porque no lleva nave trasera. Ahora lo veremos como es por la parte de arriba. Y aquí podremos llevar pues mucho cargamento. Tiene 1100 unidades creo esta nave de espacio. Por lo que para incursiones y así está bastante bien. Digamos que es el modelo multitarea. En esta nave con la Andrómeda de las Constellation es la que podéis hacer un poquito de todo. La áquila es como esta más o menos. Cambia el morro. Que también lo hemos visto ahí en el vídeo. En el resumen. Cambia. Es un poco más redondeado. Y nos incluye un Ursa. Que es una especie de buggy todoterreno para la exploración por el planeta. Seguramente los que sigáis el desarrollo pues ya habéis visto como es. Y vamos a acceder a la parte interior de la nave. Que tiene cosas interesantes. Primero vamos a la cabina de mando. Si esta puerta se abre ahí está. Vale aquí vemos pues digamos que los paneles de avión y casi todo esto. En los que habrá que acceder para el control de la nave. Vemos ahí una especie de escudo también. Si el tején supongo que será. Tenemos la torreta inferior y la torreta superior que se accede desde aquí. Es decir llamaríamos a la torreta. Me cachis. Que es por el otro lado. Vale bueno pues ya te paso explicamos esto. Esto es el control central. Vemos que tiene dos asientos a los laterales de nuestros compañeros. Vemos que tiene un montón de información. Ahí tenemos a nuestros comandantes supongo oficiales o así. Estos controlan los armamentos, los mapas y todo esto. Y nosotros controlaremos lo que es la propia nave. Con sus maniobras, sus turbos, escudos. Tenemos un poco al loro. Tenemos el mapa ahí. Tiene buena visibilidad aunque hay ciertas cosas que se podrían pulir un poquito más. Y eso en la Aquila lo han conseguido para la exploración. Está dedicada para eso. Pero que está bastante bien. Esta tiene bastante espacio y como digo es bastante bonita en el tema de que te deja mucha visibilidad en el espacio. Y eso está guay. Está guay. Vamos a salir de aquí. Echamos un vistazo ya que estamos en la parte delantera. Ahí vemos los tres asientos colocados. Y tiene bastante cristalera por aquí. Os podéis poner aquí ahí a mirar el vacío inmenso. Que os pueden ser las risas desde aquí arriba. Ahora, tenéis que tener cuidado de no buquearos como me pasa a mí con las pantallas a veces. Que os quedáis ahí atascados. Vale, vamos a activar una de las torretas. Ahí vemos la inferior. Una vez baja la inferior la superior debería bajar también para acceder a ella. Y la verdad está bastante bien. La inferior es un poquito rara. Digamos que vale para controlar lo que es la parte inferior por si os viene alguien por abajo. La superior está bastante bien. Deja bastante más margen de maniobra. Pero bueno, está como armamento está muy bien. Está muy bien. Os podéis controlar también así lo que es la superficie de un planeta desde abajo sin tener mucho apuro. Vamos a acceder a la parte central otra vez. Y así vemos un poquito lo que se puede hacer. Como digo, son bastante personalizables. Aquí podréis meter, digamos que diferentes accesorios. Tenemos aquí un asiento, unas cabinas. Tenemos las taquillas. Tenemos aquí las camas en las que podéis entrar. Y luego hay algunos que se pueden comprar accesos para tener un comedor, tener alguna cosita interesante. La Fenix trae de todo porque es de turistas. Pero bueno, en esta se le puede poner bastantes cosas también. Ahí tenemos lo que es la valla de cargo que se accionan con estas palanquitas. Con estos botones de aquí que los podéis abrir y cerrar. Bastante a mano y con buen espacio. Tenemos aquí en los laterales lo que decía, las cargas de misiles. Que ya veis que tiene un huevo de ellos. Tiene dos filas de misiles por aquí y otras por allí. Es decir, viene bastante repartido. Aquí tenemos también paneles de control. Puertas laterales de acceso al exterior. Que desde aquí podréis salir a la nave por uno de los laterales. Tanto por aquí como por el otro lado. Si tenéis que hacer algún acople, imagino que será de ese tipo. Algún acople lateral que os sirva por ahí. También hay otra entrada superior. La podéis encontrar aquí. Sería otro acople superior que tiene. Tiene una escotilla que si la abrís desde fuera podréis ver cómo se expande. Y se abre para que podáis acceder a la parte delantera de la nave. Aquí tenemos también otra, digamos, así como, no sé cómo decirlo. Una especie de pasillito en donde tendremos los controles de, digamos, que el generador de gravedad. Supongo que irán por ahí los tiros de que venga la gente aquí. Si te quieren pillar la nave y te lo desactiven o así. O lo desactives tú para que no puedan entrar. Bueno, será rollo de eso. Esto seguramente tenga funcionalidad más adelante. Y en la parte trasera tenemos la planta de potencia, más generadores de gravedad. Vemos aquí los depósitos de la planta de potencia. Y un par de botiquines, por supuesto. Aquí vemos lo que es la Merlin. Y en el que podemos acceder desde aquí. Es decir, si estamos en apuros, tenemos que hacer algún scout así rápido. Pues nos venimos por aquí. Accedemos al interior de lo que es nuestra nave. Y desde aquí saldríamos despedido por el inferior a buscar el enemigo. O hacer un control de la situación. Como digo, ahora mismo no funciona. Pero estoy deseando que funcione para echarle un vistazo. Yo no tengo esta nave. He podido echarle un vistazo y hacerle alguna prueba. Porque estaba gratis con esto de motivo de San Valentín y tal. Los que habéis probado seguramente ya habéis jugado con ella. Y sabéis cómo se comporta. Los cañones son muy potentes. La nave es enorme. Pero no tan grande como para abrumar. Es decir, en una tripulación de 3-4 personas esto se puede llevar perfectamente. Y puede dar mucho juego a esa gente que le gusta jugar en grupo. Si sois grupos relativamente pequeños y no queréis pertenecer a una hermandad grande. Pues esta nave puede ser una de las favoritas de vuestra tripulación. Eso sin duda. Y no mucho más que enseñar. Como digo, seguramente se me escape algo. No sé todo de esta nave. Y aunque me gustaría. Hay mucha información que todavía está dando vueltas por ahí. Están haciendo cambios. Y seguramente vemos alguna cosita diferente. Pero de todos modos, pienso que como primer vistezo está bastante bien. Seguramente hay gente que le encanta esta nave. A mí personalmente el morro no es que me entusiasme. Aunque recuerda bastante a la Aurora. Es como si fuera el padre de la Aurora. Pero bueno. No es fea. Pero tiene que gustarte. Si no te gusta esta nave. Pues puede ser un poquito rara de ver al principio. Y nada más. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Dejadme un like. Suscribíos al canal para más vídeos como este. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo amigos. Chao. Chao.